Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Quién de nosotros no quiere vivir bien y no quiere vivir en paz? ¿Quién de nosotros no quiere tener una vida serena y tranquila, social, personalmente? Una vida tranquila en nuestro corazón, que no sobresalte, ¿no? ¿Quién no quiere tener una familia donde no haya dificultades y problemas? Una familia, la sociedad, el pueblo, nuestro pueblo, aquí nuestro pueblo. Todos deseamos la paz, evidentemente. A nadie le gusta vivir en conflicto, en guerra, en dificultades. Pero, ¿cómo se hace para lograr una armonía personal o familiar, social, en nuestro pueblo? Pongamos, ¿cómo se hace para lograr una armonía? Si somos tan diversos, tan distintos, no somos iguales. Dios nos hizo y rompió el molde de cada uno de nosotros. No somos ninguno iguales. Por lo tanto, ante un mismo hecho, tenemos reacciones distintas, miradas distintas, apreciaciones distintas, ¿no? ¿Cómo hacemos para lograr una armonía social, familiar, una armonía interior? ¿Cómo hacemos? Cambiando nuestra actitud, cambiando nuestra mirada, cambiando nuestra forma de ver las cosas, de ver la realidad, cambiándonos, cambiando nosotros, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos talentos, porque digamos que nadie, nadie es tan pobre para que no pueda dar nada. O nadie es tan rico para que no pueda recibir nada. Siempre algo podemos dar. Siempre algo podemos recibir del otro. Entonces, cuando uno mira, se mira con humildad y diciendo, yo puedo aportar algo, o yo puedo recibir algo del otro, entonces nos estamos disponiendo a armonizar nuestra vida, nuestra vida y nuestra sociedad, encontrarnos para ir cambiando. Así se cambia la sociedad. Que cada uno de nosotros pongamos a disposición y veamos y descubramos los talentos que tenemos cada uno de nosotros. Es evidente que cada uno tiene algo para aportar, evidente, para aportar a la sociedad, a la familia. Tenemos para aportar una mirada, tenemos para aportar algunas cosas, apreciaciones, consejos. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, muy interesante, para nuestro tiempo, medio convulsionado, nuestro tiempo con muchas dificultades, ¿no?, que vivimos nosotros, en donde estamos asustados también por las cosas que nos suceden y que nos pasan. En la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 4, el versículo 10, miren lo que dice. Pongan al servicio de los demás los dones que han recibido como buenos administradores. Poner al servicio de los demás no son para mí los dones que yo he recibido, las capacidades que cada uno tiene, no es para que las vivamos solo nosotros egoístamente. Eso sería una actitud egoísta y es lo que lleva a vivir una sociedad fragmentada, una sociedad individualista, ¿no? Dice la palabra de Dios, el apóstol San Pedro, en su primera carta, pongan al servicio de los demás los dones que han recibido, es decir, que hemos recibido gratuitamente. Han recibido gratuitamente, dice, den también gratuitamente. Pero, ¿qué dice además? Como buenos administradores. Porque lo hemos recibido, pero no somos los dueños nosotros de esos talentos. Somos administradores de las cosas que Dios nos ha dado, de la inteligencia, de la capacidad, de los dones, de las virtudes que tenemos nosotros. Somos administradores. Administrar los dones y los talentos. Miren qué interesante, ¿no? Nosotros que vivimos llenos de miedo, de incertidumbre, de cosas que nos pasan, ¿no? Desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista psicológico, espiritual, desde el punto de vista material, político, social, las cosas que nos pasan si cada uno de nosotros pusiera al servicio del otro los talentos. administrar bien lo que Dios nos ha dado para la comunidad. Y dice, miren, el que ha recibido el don de la palabra, que enseñe como palabra de Dios. El que ejerce un ministerio, que lo haga como quien recibe de Dios ese poder para que Dios sea glorificado en todas las cosas por Jesucristo. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El que recibió el don de la palabra, dice, bueno, que enseñe, que lo ponga a disposición del otro, que no se lo guarde para sí mismo. El que recibió el don del poder, porque lo recibió del poder de Dios, ¿no? Y ese Dios que será glorificado. Qué bueno sería, ¿no? Que vemos con pena las cosas que nos suceden por él al servicio. Y hoy celebramos el paso a la inmortalidad de José de San Martín. El padre de la patria. El que es un ejemplo que puso a disposición sus talentos y sus dones, su capacidad para poder liberarnos y para poder tener una patria libre y soberana, como él la deseaba. Y no, y además no actuó mezquinamente. No solo se quedó en la Argentina, como yo, bueno, yo lo hago acá porque este es mi lugar y los demás que se arreglen. No, fue a Chile, a Perú, un hombre que miró y vio que debía poner los talentos al servicio y no exigió nada. Bueno, así terminó también su vida, ¿no? Sencillamente, humildemente. Vamos a pedirle al Señor para que también nosotros pongamos a disposición nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades, como lo hicieron los grandes hombres de la historia. Entre ellos el que hoy recordamos, el general don José de San Martín. Muchas gracias, que la pasen muy bien y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.